Trabajadores agrícolas podrían ser la clave para una reforma migratoria. Eso suena muy bien. Y vamos a entrar directo a esta noticia. Dice una delegación de 15 trabajadores agrícolas que representan a los 2.4 millones de sus colegas en Estados Unidos se reúnen en Washington DC con congresistas para presionar sobre una reforma migratoria que ayude a proteger a inmigrantes indocumentados. La organización United Farm Workers confirmó que la delegación se reunirá con miembros del Senado y de la Cámara de Representantes a quienes enfatizan la importancia de aprobar la legalización de los trabajadores esenciales. Ahora ellos están peleando ahorita por esto, pero esto podría llevar a un escalón a que los trabajadores esenciales agarraran documentos. Y acordémonos que el gobierno acaba de anunciar que antes de que se termine el año nos van a dar una reforma migratoria. No sabemos en qué forma la van a dar, no sabemos qué es lo que van a hacer, pero vamos a pretender que nos van a dar algo positivo, algo que aunque ahorita se oye que está dirigido a ciertos grupos, salpique a los demás, moje a los demás. Por ejemplo, yo me preocupo mucho por los millones y millones de indocumentados que tienen mucho tiempo ya en este país viviendo, que tienen vidas, que trabajan, que tienen hijos y que pues en realidad el gobierno se tiene que preocupar de ellos, tanto como de los demás. Ahora, esta propuesta de una reforma migratoria para los agrícolas y esenciales, ¿quiénes son en realidad trabajadores esenciales en el país? Lo hemos mencionado muchas veces, pero Ricardo, ¿quiénes son trabajadores esenciales aquí en el país? Para mí todos, Tony. Todos somos esenciales en nuestro ramo en el que estamos trabajando. O sea, yo para mí todos son, pero aquí lo importante de lo que la noticia, Tony, la clave que tú acabas de mencionar, que tal vez nos puede llevar a mucha de nuestra gente para una reforma, ya lo fue anteriormente una vez y lo puede ser esta vez también. Y recordamos que en la última vez que pasó esto, supuestamente era enfocada nada más a los agrícolas igual y cuántos de ellos no arreglaron, incluyéndome a lo mejor alguien por ahí que conozco, ¿verdad? Entonces, igual nos vamos a venir todos, por eso es que hay que prepararnos y no hay que decir, bueno, pues nada más son los agrícolas. No, ya fue clave una vez y pienso que voy a volver a hacerlo otra vez, Tony. Yo pienso, y no sé si tú sepas de esta reforma migratoria que hubo hace muchos años, muchos de ustedes la han de reconocer, que fue también para los agrícolas, ¿no, Ricardo? Así es. Que fue en la era de Bush, ¿no? Bush papá, ¿no? Fue este Ronald Reagan. Oh, Ronald Reagan. Ronald Reagan es el que la firmó. Es el que la firmó. Y muchísima de nuestra gente, millones de nuestras personas, obtuvieron documentos por ese lado. Ahora, si esto se llegara a probar o nos dieran cualquier otra cosa, que ahorita voy a hablar de una que ya está pendiente, ya está abierta, y nadie está hablando de ella, y nadie está tomando ventaja, pero vamos a hablar de esta acción diferida para trabajadores. Ahorita voy a hablar un poco de eso, pero si se da una reforma migratoria y es para esenciales de agrícolas, vamos a decir, claro está que van a considerar otro tipo de gente esencial. ¿O tú qué piensas, Adriana? Claro, es una llave para todas las actividades que se consideran esenciales, pero incluso, Tony, es que el 54% de las personas indocumentadas son trabajadores agrícolas, o sea, que esto abarcaría a más de la mitad. Ahora, la fuerza laboral que da cualquier inmigrante indocumentado es totalmente esencial, como lo dice Tony. Exacto, y fíjense, el comunicado todavía dice aquí, el estatus legal de los trabajadores agrícolas es esencial para la seguridad alimentaria de los Estados Unidos. Consideró la presidenta de la UFW, Teresa Romero, los empleados agrícolas y sus aliados republicanos deben poner sobre la mesa el acuerdo bipartidista que les ahorrará más de 430 millones de dólares en salarios solamente el próximo año, pero acordémonos de algo, estamos hablando de los agrícolas, pero también de los esenciales, o sea, aquel que trabaja... Bueno, ¿tú en qué trabajas? Ponte a pensar que si tu trabajo llegara a dejar de existir, lastimaría la economía de este país, lastimaría a la populación de Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, por ejemplo, los que cortan el pasto, los de la limpieza, los que están en bodegas, los que están en construcción, o sea, hay mucha gente que en realidad es esencial, los que están en el campo médico, tenemos gente en el campo médico que no tiene documentos o que son DACA o que son Dreamers y que son gente que hasta en la pandemia arriesgaron sus vidas para poder ayudar a otros y yo pienso que nuestra gente ya se merece algo y ahora sí de inmediato, Ricardo. Mira, Tony, es que tenemos que hacernos una pregunta también a toda la gente que nos está viendo, ¿por qué nos nombran esenciales o por qué la clave de los agrícolas? Es que ellos saben que hay muchísimas de esas posiciones o en muchos de esos trabajos que son esenciales que algunas otras personas, inclusive que son ciudadanos, no los hacen. Entonces, por eso se fijan en nuestra gente de que nos necesitan realmente porque en realidad somos nosotros los que levantamos esa economía, como lo acaba de mencionar, Tony, en la pandemia, que son trabajos que muchas, muchas personas que son ciudadanas ni siquiera los quieren hacer. Es más, hay unos que todavía ni siquiera trabajan porque todavía están agarrando desempleo o la ayuda del gobierno que les dio desde que comenzó la pandemia, que fue en el 2020, creo, y ya estamos en el 23, Tony. Totalmente. Entonces, es ahí donde el gobierno sabe que somos esenciales para muchas de esas áreas que ellos están viendo de que son los que tienen, hacen, más bien que hacen fuerte aquí a la economía de Estados Unidos y nos necesitan, Tony. Totalmente. Ahora, esto que estamos hablando, acuérdense que es una reforma migratoria que están prometiendo, ¿verdad? Dar antes de que termine el año. Tenemos, tenemos en puerta la ley de registro y desgraciadamente ahorita la ley de registro está parada completamente porque hay mucho roce en el gobierno con los republicanos. Los republicanos, claro está que no quieren que esto pase porque ellos quieren que las leyes sean mucho más estrictas de lo que está en este momento porque ellos quieren que regrese todo a como estaba antes en el gobierno anterior. Acuérdense que se dio la orden, ¿eh? Se dio la orden de que regresaran las reglas inmigratorias en contra de indocumentados a como las tenía el presidente anterior y tenemos que estar pendientes de eso porque no podemos nada más decir ¿sabes qué? Pues no está pasando nada. Acuérdense que lo que puso este presidente actual es muy suave. ¿Pero por qué suave? Porque pues quiso irse en contra de todo lo que hizo el anterior. Pero cada cuatro años, que ya nada más faltan dos, cambian las cosas. Pero ese no es el problema. El problema principal es que ahora ganaron los republicanos y empezando enero va a haber cambios drásticos. Lo hemos estado trayendo. Ya hay persecución. ¿Qué está haciendo nuestra gente por una persecución? Le comentaba yo a Adriana, si había visto, que le he dicho a ustedes muchas veces, que se metan a Netflix y vean Immigration Nation, ¿verdad? Ahí vamos a dar comercial de nuevo a esa serie. Immigration Nation. Creo que se llama en español, no sé, pues muchachos, ¿saben cómo se llama en español, Adriana? No, no, no. Nación de inmigración. Nación de inmigrantes. Nación de inmigrantes. Y ahí les enseña precisamente exactamente cómo es que actúa inmigración en contra de nuestra comunidad inmigrante. Tú vistes algunas escenas, ¿no, Adriana? Sí, total. Explícanos un poquito. Bueno, creo que se grababan, pidieron como autorizaciones para grabar escenas y son escenas bastante fuertes. Les recomiendo que la vean en donde vemos separaciones familiares, niños sufriendo porque sus papás los deportaron. Inclusive, creo que los dejan detenidos sin mandarlos a su país de origen muchísimo tiempo en unas condiciones terribles. Vimos también violencia. Bueno, generalmente lo que más vemos en los primeros capítulos son las separaciones familiares y cómo la violencia y lo que sufren estas personas que están actuando de buena fe, tienen un buen registro criminal, ni siquiera criminales. ¿Qué harías si te tocara la puerta de inmigración? Y si fuera ICE que te está pidiendo a ti que salgas y tú en ese momento volteas a ver a tus hijos que están chiquitos o que están jóvenes, volteas a ver a tu mujer. ¿Cómo te sentirías en esa situación? Yo sé que muchos de ustedes han pasado por algo así. inclusive a nuestra audiencia también ha de haber mucho que ha sido deportado y por eso mismo hemos dado los pasos de prevención, ¿verdad? Pero, ¿qué harías? ¿Cómo te sentirías? Humberto Hernández Jr. ¿Cómo estás, canijo? ¿Cómo te sentirías tú? Yo creo que sería una desesperación tremenda nada más de pensar que en ese momento sientes que la vida se te acabó. ¿Cómo te sentirías tú si de repente estás trabajando muy tranquilo, muy tranquila y llega una carta a tu empleador en el cual están diciendo que el dueño del seguro social que estás utilizando está pidiendo desempleo y no eres tú? O sea, ahí se le acaba a uno las opciones de ver qué podemos hacer. Pero lo peor también podría ser qué pasaría si llegas a casa y te encuentras con una carta que ya las hemos tenido aquí. Pueden buscar en nuestros episodios en YouTube para que ustedes vean esa carta que viene directamente del sheriff y que dice ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que estás usando documentos falsos. Aquí nos damos cuenta que estás usando un seguro social que supuestamente porque hablan en supuesto porque no pueden hacer una acusación formal antes de hacer una investigación formal empiezan a decir ¿sabes qué? Aquí vemos que has utilizado ese seguro no nada más para trabajar sabemos dónde has trabajado también los créditos que tienes vamos a investigar dice ahí el detective en la carta vamos a investigar si todo está bien y no eres tú ni te preocupes no va a pasar nada pero si nos damos cuenta que eres tú te vamos a ir a restar o sea la carta lo dice no la tengo en este momento lo va a pasar en otro episodio pero la pueden buscar en mi canal de YouTube en Tony Flores Oficial ahí la tenemos hablamos de eso ¿qué harías con una cartita de esas? o sea ahí ya empieza uno a decir espérame ¿qué hago? ¿dónde me voy? ¿dónde me escondo? ¿con quién voy? ¿quién me puede ayudar? pero en realidad esas ya son ya son etapas ya muy tardías en lo que pudiste hacer anteriormente mi pregunta sería en este momento que no ha pasado nada gracias a Dios ¿qué vas a hacer ahora que empiece a darse esta persecución tan grave? y te invito a que nos acompañes en el próximo programa porque en el próximo programa vamos a hablar precisamente de qué va a pasar con los inmigrantes en este país con los cambios que vienen en la corte que ya se hicieron y ya están al día pero los quiere el gobierno actual quitar que vuelva toda la tranquilidad pero hay muchos estados que ya no quieren eso principalmente como están las fronteras ustedes están viendo que están entrando miles y miles de personas y no han hecho absolutamente nada y claro están los republicanos quieren parar eso pero no nada más eso quieren ver qué van a hacer con la gente que está dentro entonces yo diría que es momento de prepararse yo diría que es momento de ver tus opciones de que no te puedan sacar de este país de que sea algún problema no te puedan encontrar nada turbio ¿tú qué piensas Ricardo? pues mira Tony yo pienso que lo que estamos hablando ahorita y lo que le está diciendo a nuestra gente es de que tenemos que prevenirnos estamos viendo que se pueden venir cosas que podemos venir al pasado recuerdamos en la administración anterior como era una persecución constante con toda nuestra gente y créeme Tony en esos días o en esos tiempos mucha de nuestra gente sí actuaba y decía no, no, yo no yo no quiero que nada me pase yo quiero estar con mi familia y actuaba pero cuando entró esta administración como tú lo mencionaste pues como todo se suavizó pensaron que que todo iba a estar pues no sé bien inclusive vimos lo vimos en las fronteras por eso hubo un flujo de muchísima gente pensando que aquí ya ya todo estaba bien y ahora con lo que acaba de pasar en la cámara de representantes Tony que tomaron el control que lo pueden implementar en 2023 pues mucha cosa de eso puede cambiar y es donde ahí viene ese temor de que si no nos preparamos y vamos a volver a lo mismo otra vez y vamos a estar con ese temor por esa persecución pues yo digo que mejor hay comenzarlo a hacer desde ya Tony porque esto no es de un día a otro cuando tenemos el problema que lo queremos resolver es ya muy tarde